Violento roba a un taxista en el barrio porteño de Almagro. La cámara del vehículo grabó el momento en el que el ladrón rompe el plástico que separa al conductor del pasajero y se lleva su teléfono celular. El hecho ocurrió el último lunes, pero se viralizó este miércoles. Esto decía Luis, el taxista. Para hacer dos pesos para llevar a casa y te termina robando un celular que después tenés que comprar y te sale 20, 30 mil pesos, ¿no? Es una locura. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Este miércoles el Ministerio de Salud informó 401 nuevas muertes por coronavirus en el país y el total de fallecidos asciende a 22.226. Por otro lado, se registraron 16.447 nuevos contagios, la mayor cantidad en 24 horas, que suma un total de 840.915 positivos en el país, de los cuales 670.725 son pacientes recuperados y 147.964 son casos confirmados activos. No volvieron las clases, pero el gobierno porteño habilitó un espacio de encuentro en el polideportivo de Parque Patricios, del que participaron unos 100 estudiantes. No hubo docentes ni contenido educativo, sino que fue una actividad social en la que se buscó escuchar a los chicos. Mientras tanto, el ministro de Educación no terminó de definir la vuelta a las aulas ya que hay diferencias con los sindicatos docentes. Fernán Quirós, el ministro porteño de Salud, hizo hincapié en que se abran las aulas. Tenemos una fuerte convicción de que no podemos esperar a que la epidemiología de la ciudad esté suficientemente corregida para abrir todas las aulas para todos los niños al mismo tiempo. Eso todavía falta, serán días, semanas o meses. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dio su informe ante el Senado y tildó a la oposición de terraplanista. Yo creo que la oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado, este terraplanismo político que quiere discutir sobre valores democráticos, que quiere discutir sobre libertades, que quiere discutir sobre, hasta incluso que quiere discutir, le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas y comprobadas. Me parece que no es el camino. Además, el funcionario aseguró que la Argentina vive una doble crisis por la pandemia y por las dificultades de la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La actividad industrial bajó un 7,1% en agosto, en relación con igual mes del año pasado y cayó 0,9% en comparación con julio de 2020. Según informó este miércoles el INDEC, de esta manera se rompió la tendencia positiva de los tres meses anteriores en los que venía creciendo. En tanto, la construcción retrocedió un 17,7% en términos interanuales. Por otro lado, el dólar blue alcanzó un nuevo récord y llegó a los 155 P. A horas del arranque de las eliminatorias ante Ecuador, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, contó que tuvo una larga charla con Lionel Messi en la que habló sobre su situación en el Barcelona y aseguró que está contento de jugar con la celeste y blanca. Bueno, yo hablé con él cuando se resolvió todo y bueno, tuve una charla, lo vi sereno, lo vi tranquilo y, o lo escuché, mejor dicho, y ahora cuando vino hemos tenido una charla bastante extensa en el predio y bueno, la verdad que está contento de estar acá, está bien en su club ahora. Y está clarísimo que toda imagen, video o contenido que se conozca de la nueva generación de consolas es mirada con mucha atención, pero este ingeniero al lado de la consola que parece bastante gigante se viralizó y generó muchísimos comentarios sobre el tamaño muy pronunciado de la nueva Playstation. Hubo memes y chistes de todo tipo, pero hablando en serio, es enorme. ¡Suscríbete al canal!